Una persona sabia es aquella que valora lo que tiene. Estamos en el mes de septiembre y el reto líder consiste en agradecer y valorar lo que tenemos. Esta semana, aunque lo estés pasando mal, aunque sea difícil, se trata de valorar aquello que tienes. Las pequeñas cosas, oye, una taza de café, un paseo, cualquier cosa. Dedícate y concéntrate en valorar lo que tienes. Ánimo y a por el reto líder. Gracias por ver el video.